¿Le da cobertura también a la marcha paralela? Así es, continuamos en este sector en donde nuevamente aquí los conductores están tratando de cruzar, pero podemos observar que aunque los contenedores, las rastras, están bloqueando el paso, los manifestantes se mantienen bastante tranquilos, podemos decirlo, bastante tranquilos. Ellos están en una esquina, nada más gritando algunas consignas, elevando sus banderas. El paso es complicado un poco porque, como les digo, tienen que hacer maniobras. Ellos colocaron una buena cantidad de llantas que se tomaron fuego y ya en este momento no han colocado más. Lo que sí es que todos los vehículos que vienen desde el sector de la CA5, es decir, ya desde el sector de Comayagua, Ciguatepeque, todo el sector de la Hoyojoa, y que desean cruzar para el sector ya norte, pues está bloqueado, no hay paso, y ya comienza a aglomerarse una gran cantidad de vehículos, una gran cantidad de vehículos. Ellos permanecen ahí, no hay presencia todavía de las autoridades policiales. Lo que sí es que algunos pobladores ya comienzan en estos momentos a curiosear, que ya van a ellos a liberar el paso, a ver qué medidas las que han tomado en estos momentos los conductores de equipo pesado. Y ahí vemos los restos de las llantas que fueron quemadas. Bueno, parece que se están ya quitando algunos de los conductores de estos pesados automotores. Y pues ellos están ahí, los miembros del Partido Libre, porque se puede ver claramente, pues por las banderas que ellos mantienen, que son del Partido Libre, y así se han identificado que están ahí en una esquina. Así que podemos decir relativamente tranquilos hasta estos momentos. Está parcialmente pues el bloqueo de las calles, y aquí algunos conductores lo que temen es no cruzar, no intentar cruzar. Algunos se mantienen al otro lado, lo que sí del municipio de San Manuel, para el lado de Villanueva, lo que son las mototaxis, pues hasta así están teniendo movilización. Así que asiste el ambiente en estos momentos, comienza ya a formarse un poco de tráfico vehicular, pero por los instantes todo pues está en relativa calma. Compañeros en estudio. Muchas gracias, Zul y Calix, en la zona norte del país. Nos vamos a ir a una pausa comercial, Cecia.